Caro, vuelvo a tu móvil, adelante Caro. Bien, Lai, muchísimas gracias. Vamos a... lo que le vamos a contar parece que se está poniendo de moda en la ciudad de Córdoba. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Juan Coronel es un estudiante de música que viene de la hermosa provincia de Santiago del Estero. Y ya hace un par de años que está estudiando aquí en Córdoba el profesorado de música. El día viernes realizó una presentación en una peña en la avenida Vélez Arfield. Cuando terminó a las cinco y pico de la mañana, decidió tomarse un taxi con sus instrumentos hasta su domicilio. Cuando bajó, comenzó a bajar los instrumentos y cuando volvió al taxi, el taxi se había llevado el resto de los instrumentos. Pero, ¿cómo? ¿Se robaron los instrumentos? Sí, me han robado elementos de la batería y, bueno, me he quedado solamente con mi bombo legüero. Así que... ¿Dónde tomaste el taxi? En Vélez Arfield, entre Poitredón y Peredo. A la noche, fue en Meduada, el viernes. Sí, cinco y media de la mañana. ¿Y cuál fue el destino? Obispo Trejo y Santiago Temple, que es mi domicilio. Y, bueno, no sé... O sea, a ver, abriste la llave, abriste el departamento, hay la puerta del hall para ingresar las cosas y el taxi no está nada más. Claro, o sea, mis compañeros de músicos me asustan a cargar en el baúl y yo voy con mi bombo detrás, en los asientos de atrás. Y cuando bajo con mi bombo y me acerco a la puerta de mi edificio, el taxista pone primera y se va. ¿Ninguna característica, ningún número, no te acordás de la chapa, absolutamente nada? No, porque realmente nunca me iba a imaginar que un taxista me iba a robar y, bueno, lo que sí, más o menos el modelo del auto y estoy entre un Chevrolet Corsa 2 y un Ford Fiesta Max, que más o menos son esos dos. ¿No te acordás de ninguna característica de la persona que te llevó? Tenía pelo corto, era un poco más reciénito que yo, un poco más bajo que yo. No tiene el número, ¿no? No, no, para nada el número, no lo tomó, por supuesto, al subirse al taxi, no tenés ninguna... No, estamos buscando alguna... en kioscos vecinos... Una cámara de seguridad. Sí, que me puedan acceder al día y demás. Son todos instrumentos de estudio y de trabajo. Claro, sí, son mis herramientas de trabajo porque yo vivo de la música, doy clases en malagueño, porque también toco el piano y, bueno, la música es mi laburo y son mis herramientas de trabajo y por eso es que hago todo esto por las redes sociales y, bueno... Juan, muchísimas gracias. Bueno, Lagarto, le decía que, no sé si esto es algo de costumbre, porque hace no muy pocos días, un par de días atrás, a Miriam, que es mi maquilladora, Miriam Montenegro, también le pasó en la zona de Menéndez Pidal, se bajó a un kiosco a comprar unos caramelos, unos dulces, y cuando se dio vuelta el taxi no estaba más. Ahora, la pregunta es, ¿uno puede tomar en una central el taxi, por supuesto, donde se identifique, saben cuál es el taxi que va al domicilio? Ahora, ¿cómo nos protegemos los ciudadanos que tomamos un taxi o un remis en la calle? ¿Qué debemos hacer, Lagarto? ¿Sentarnos en el asiento de atrás y tomarle el nombre y apellido al chofer? ¿Vamos a tener que llegar a esto? Y sí, hay tachero bueno, tachero malo. Después está la aplicación, esa Easy Taxi, que ahí te viene con todos los datos de la persona que maneja. Pero digo uno, a ver, Lagarto, cuando haces un trámite en el centro, sacás la mano, te parás en un taxi, bueno, y esa persona te lleva ahora, descender del taxi, de ese taxi que te tomaste en el centro, de darte vuelta, y te robaron tus cosas, a lo mejor es... Y los muchachos, qué sé yo, por ejemplo, de Transmitaxi, vos llamás a Transmitaxi, también por teléfono te dan datos, te dicen, va el móvil tal, y con el nombre de lo que era. ¿Eso cuándo sucedió? ¿En la madrugada de qué día? El día viernes, comienzo de sábado. Viernes, comienzo de sábado. Pero digo, a lo mejor hay que ver si el chofer tuvo la mala intención, porque capaz el chofer se olvidó que en el baúl estaban las otras cosas, y se fue, a lo mejor volvió el fin de semana y no lo encontró este chico, entonces me parece que a lo mejor él tendría que llamar a todas las centrales de taxi, que tampoco son tantas en Córdoba, porque a lo mejor el chofer está buscándolo a él y tampoco lo ha encontrado. Claro, se puede dar eso. De todas maneras, si nos está viendo, nos los ponemos en contacto. Exactamente. Gracias, Carolina. Gracias, hasta luego, hasta luego. Como este va en el asiento del bombo, capaz se bajó y el chofer se olvidó. Se olvidó, se olvidó. Ojalá lo ande buscando.